Yo no sé por qué mi cámara, yo siempre veo que es como que la calidad no está buena, pero no sé dónde ir para mejorarla. Pero ni modo. Yo te veo bastante bien. No, pero yo sé que es como que, es que después cuando se pasa YouTube, la mía yo veo que se ve mal. Tú sí te sigues viendo idéntica, ve así, perfecta. Sí. Pero la mía es como que se ve mal. Bueno, no fuimos. ¿Lista? Lista, Calista. Está grabando, ok. Hola, mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Y estamos de regreso con la revisión de la temporada 13, episodio 8 de RuPaul's Drag Race, hermana. Sister, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Hoy te veo tan diva, tan perra, tan dark, tan edgy, tan Lady Gaga, se mezcla con Sia y paren a un alien del 2080. La cosa así. Oh, hermana. Si es que llegamos, hermana. Hoy te veo bien, así como que... Hoy vengo en un fragmento más oscuro, hermana, ya sabes que me encanta. Y bien, dices tú, obviamente inspirada en la Little Monsters. Genesis Little Monsters, sister. ¿Cómo estás? Todo bien, hermana, por acá, ya tú sabes. Feliz de que estemos juntas. Te extrañaba una semana sin verte. Así que... Así es. Nada, en definitiva, vamos a ver cómo salvamos esta verga hoy, porque, mi amor, este episodio creo que ha sido... Oh, prefiero irme a fraquear la tierra con la viena. Le sacaríamos mucho más, hermana. Ay, qué horror. Bueno, pues nada, comenzamos. Ay, Dios mío. ¿Hubo mini-challenge? Yo no me acuerdo. No, no hubo nada. No. Se fueron directo al Maxi-challenge, que fue el rusicado. Ok. Bueno. Vamos a... Ok. Ya, hermana. Ya estoy. Y bueno, pues esta semana era el episodio del musical. Ustedes saben que todas las temporadas tienen sus musicales. Y bueno, pues era como que dedicado a las redes sociales. Ustedes saben que si el Twitter, el Facebook, el Snapchat, el Instagram... Bueno, yo creo que Snapchat no lo hizo ninguna pendeja. Pero bueno, en general, mira, yo te voy a decir. Yo pensé de que iba a ser como que un musical al que le iban a sacar mejor provecho. Que iba a estar mejor producido. Que iba a tener como que algo más interesante, más llamativo. Porque, marica, son las redes sociales. Es lo más popular que hay ahora mismo en la historia de la humanidad. En lo que es esta etapa moderna que vivimos. Y de verdad que fue una decepción total. Había mucha pobreza en los vestuarios, en los pelos. Yo creo que hubo gente que ni siquiera se maquilló. Y entonces no. Porque estamos en Fucking Drag Race, temporada 13. Y a mí no me importa si tienes 30 minutos para cambiarte el outfit para el runway. O cómo es la historia. Pero normalmente estos musicales se quedan... Tú sabes, como que de por vida, sí. La gente después los vuelve icónicos. Y después se hacen casi que clásicos. Esto no va a llegar a ningún lugar. Esto lo van a olvidar bien pronto el público. Porque fue un asco. ¿Tú podrías ir a verlo, Sister? Perdón. No, para nada. No, jamás. No. Ni yo. Prefiero utilizar el dinero y dárselo a una persona de calle que esté ahí por las afueras de Broadway. Total. Yo también confirmo contigo. Como pudimos ver, este fue el Maxi Challenge de la semana. Ni siquiera tuvieron otro reto adicional. Esto era lo único en lo que tenían que enfocarse. Y la verdad, hermana, yo también considero que se quedaron pues muy cortos. Creo que como dices tú, el tema daba para mucho más. Hemos visto que inclusive aplicaciones como la de la mascarita, de la cual veo casi disfrazada, hermana. Tiene su propio musical, ¿sabes? Exacto. Y está más divertido, hermana. Entonces dices tú, creo que les hizo falta mucho más contenido. Volverlo un poco más dinámico, más divertido. Porque no sé tú, pero yo en cierta parte me estaba ya muy aburrida, hermana. Yo estaba pensando en qué momento llega al final, ¿sabes? No, yo te juro, mira, como siempre, creo que las vocalizaciones muy bien. Esa gente hace magia porque a mí que no me jodan. A mí que no me jodan, todas ellas no cantan. Yo creo que vocalmente sí estuvo, digamos, como que pasable. No podemos tirarlo al lodo desde el punto de vista de lo vocal. Pero la propuesta, la puesta en escena, como dicen, es que no, todo faltaba. Es que iba a decir, como diseñaron, es que ni diseñaron. Yo creo que el único momento que para mí se puede como que salvar es el momento en el que creo que van a presentar, creo que era a Instagram. Y sale Tina y hacen este pequeño momento alegórico como que al segmento de Se lo buscaron de Chicago. Tú sabes de cuando dicen los nombres así susurrando. Esa parte creo que fue el único fragmentico que fue de hecho como de 10 segundos que a mí me gustó de todo el musical. Porque incluso ni el de TikTok, hermana, que es como también una aplicación muy, pues muy musical. Estaba también como muy oscura, muy underground. Tampoco fue como, no sé, no me, no me hizo levantarme, hermana. Pero no, vuelves de TikTok, se veían muy feas todas, desmadradas todas. Como dices tú, siento que no hubo un gran diseño desde inicio, desarrollo, conclusión, ¿sabes? No hubo tampoco como un cierto ritmo a nivel general de toda la estructura que llevaba el musical. Por eso siento que también no nos enganchó como público, ¿sabes? Igual hubo quien sí, pero bueno, a ti y a mí por lo visto no nos maravilló. Para ti, ¿quién te gustó de todas? Ay, híjole, sería como complicado dárselo solo a una porque hubo mucho trabajo en equipo. Pero creo que estuvieron como, me quedo con la intención de Gatmik. Tal vez que la vi con la guitarra un poco más prendida, dándome más rostros, jugando con la cara, con la intención. Y hasta ahí creo, Sister. Sí, yo bueno. Porque incluso Nina, creo que Nina también iba bien. Aunque era la presentadora, creo que iba muy bien. Tiene esta gracia. También Rosé, o sea, ellas creo que fueron como las que tenían como esta actitud más fuerte, ¿sabes? Como esta postura más fuerte escénicamente. ¿Tú qué opinas? Yo creo que, por ejemplo, Olivia lo hizo muy bien. Lo que pasa es que estaba muy mal producida. Porque, marica, o sea, no. Aunque quieran hacerla ver como que Facebook, que tú sabes que el dueño es un multimillonario y aún así anda en jean y camiseta. Pero, mamá, no. Ponlo que es una piedra. Entonces la produjeron tan mal que la olvidamos. Pero la chiquita creo que hizo buen trabajo. Y nada. De hecho, la estaba recordando ahorita. Y dije, ¿qué traía? ¿Qué traía? ¿Qué traía? Me acordé. La peluquita azul. Muy sencillo. La onda. Totalmente. Sí, porque ella era Facebook. Total. Sí, total. Yo creo que Tina, como la storyteller, iba bien. Pero, no sé. Dicen por ahí de que se le olvidó el lip-sync. Yo no sé porque yo o estoy loca o no sé. Yo no recuerdo haberla visto olvidando el lip-sync. Pero yo no veo de que ella lo haya hecho tan mal como para al final haber quedado en el lower bottom. O sea, safe. Totalmente. Porque yo dije, esta mujer no hizo mal. O sea, ella llevó bien todo el desnado de este. Y además tenía un papel complicado, ¿síste? Porque era la presentadora general. Tenía más guión que ninguna. Totalmente. La tenía complicada. Y sabemos que también no se monta en un mes este número, ¿sabes? Entonces, creo que también, al igual que tú, no estaba para quedar en los últimos lugares. Porque realmente era un número, era un papel complicado el que ella estaba desarrollando. Y dentro de todo, creo que lo hizo bien, ¿sabes? Totalmente. Pero bueno, ahora sí que tu tía es la única que sabe, hermana, porque es la que está ahí sentadita. Mama, total. Y bueno, en fin, después de este desmadre, que todavía no creo que hay una persona que yo conozca que haya dicho que le haya gustado. Pasamos al tema del runway, que para esta semana era, pues, algo tan hermoso, tan espectacular, pero al mismo tiempo tan sencillo como sencillamente, valga la redundancia, el color amarillo, mama. Es correcto. Y yo, cuando la vieja lo dijo, mi chocho tembló. Ay, Dios mío, es que yo de verdad que adoro el amarillo. Y en mi país creo que es casi como un color de culto, marica. Y de verdad que muy feliz de que fuera la temática escogida para la semana. Yo creo que, de hecho, cada año se hace como que un runway de un color, ¿verdad? Hemos tenido el rojo, el naranja, el malva. Creo que sí que cada año se hace últimamente, no de toda la vida. Pero creo que últimamente, en las últimas, últimas, últimas temporadas, han tratado de mantener esto de temática de color. De un color, claro. Pero creo que estuvo muy bien, Cister. ¿Tú qué hubieras hecho? La verdad, a mí me gustó en general. Creo que fue muy buen runway. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué me hubiera hecho yo, mi amor, una pura virgen de la caridad del cobre, o chum, como se da a conocer en la religión yorubandavo? Mi amor, eso es lo que yo hubiera sacado. Una perra o chum, o una perra virgen de la caridad del cobre. Guau, bien, hermana. ¿Y tú tienes alguna referencia por allá, por México, de algo que pudieras haber hecho? Pues tal vez no precisamente una referencia mexicana, pero yo creo que me hubiera hecho algo con Pac-Man. ¡Ah! No sé. ¿Con cuál? ¿Con Pac-Man? Con Pac-Man. Incónico, barriga. Creo que algo me hubiera hecho con Pac-Man. Yo, grande, casi de masivo targa, con mis fantasmitas alrededor, no sé. Algo me hubiera hecho con Pac-Man, siento. Ay, sí, qué fantasía. De verdad que sí. Y bueno, pues entonces vamos a analizar el trabajo de cada una de nuestras bebas. Y comenzamos con... Tina Burner, sister. Ok. Tiempo. Te la muestro. Te la muestro, ¿no? Sí. Fue como un taxi, ¿no? Exactamente. Es una cosa que yo no entendí, porque yo la vi icónica. Se puso un pelo negro, maquillada muy bonita. El traje estaba perfecto, espectacular. Yo no entiendo de verdad qué pasó. No sé. Ahí te va. Ajá. ¿Le puedes dar como que un mini play? Sí. Ay, hermana, eso está lindo. Eso está hermoso. Qué bien hecho. Qué bonito. Incluso me encanta lo de los hombros, porque ayuda a rebajarle un poco como que a esa hombría que ella tiene. ¿Tú sabes? Sí, totalmente, sister. Ay, yo no sé. Yo de verdad yo no entiendo por qué le fue tan mal a la pobre. Muy bien. Bueno, también. También, ¿qué pasa? Que es que también ya quedan ya, ¿qué cuántas? ¿Siete? ¿Ocho? Oh, quedan nueve, hermana. Oh, quedan todavía. Fíjate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Quedan nueve. Porque yo me pongo a pensar. Sigue quedando nueve. Porque yo me pongo a pensar. Y si no eran las tres que se fueron, ¿quién más? Y la verdad creo que más nadie. Porque Olivia odié sus runway. Pero mamá, pero yo creo que ella fue también una de las que mejor hizo en el reto. Porque le tocó bien difícil eso del Twitter. Complicado. Casi la metieron en plan trabalenguas. Lo decía y después lo repetía más rápido y más rápido. Y tú sabes, yo creo que le pusieron presión dura a la chiquita. Y lo hizo aún así muy bien. Siento que la salvó su look, sister. No al revés. Porque estaba muy perro. Es que siento que su look estaba muy bonito. O sea, comparado con el de el look, siento que estaba muy bien hecho. Pero realmente no me gusta. No, me dijiste Olivia. No, Yurika. Ah, Yurika. No, hermana, Yurika la tengo en el hoy ahorita. Ay, hermana. Casi, la tengo casi. Pero viste que su personaje de Twitter, tú no vayas que estuvo bien realizado. Yo creo que le quedó bien y que era probablemente el personaje más complejo. Y vimos que le batalló. Ajá. Le batalló un montón, pero la chica estuvo bien que defendiera esa idea que ella quería hacerlo, ¿sabes? Sí. A diferencia del capítulo pasado. Bueno, vámonos con Tina. Porque en el pasado, pues, se dio. En todo empieza a hablar tú y di todo lo que quieras que decir y yo apoyo o me voy en contra. ¿Segura? Bueno, muy bien. Empecé con Tina. Sí, Tina. Siete y... ¿Lista? Sí, hermana. Ocho y... Hermana, pues, fíjate que Tina me ha gustado mucho. Siento que esta onda del taxi fue muy divertida. Fue... No sé, tenía ese sabor, ¿sabes? Y a la vez también tenía esta esencia que nos viene manejando siempre Tina. Que esto... Esta onda con los... Me gustó mucho cómo tenía las boobs con los faros del auto. Esos detalles, ¿sabes? Que se da la vuelta y traía en la placa. O sea, genial. Creo que tenía muchos detalles. Maquillaje bonito. El cabello genial. O sea, una paleta de colores bonita. O sea, agradable. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tal te pareció, Tina? A mí me encantó. O sea, yo babié. Yo doy el bollo por una réplica de ese outfit. Te voy a decir. El negro le queda hermoso. No sé por qué ella se enfoca en quedarse tan dentro de su branding. Porque debiera jugar más. Ella también da buena cara. Su cara, de hecho, a mí... Yo considero que cuando ella se lo propone, ella sabe cómo quedar muy bella. Y yo la vi bella. Sería muy guapa. Sí, de rostro estaba hermosa. El pelo negro le iba de maravilla. Todo lo que ya tú dijiste del traje. Silueta. O sea, que estaba impecable. Pero lo que más a mí me gustó es que para ella ser un hombre tan alto, tan robusto, de tanta espalda, se ayudara en la confesión del traje con la especie de cubrir los hombros, el trabajo que aplicó. Porque obviamente demostró lo que siempre se ha dicho, que eso es un truco que ayuda mucho. Así que si ustedes allá afuera son como yo, de hombros anchos, utilicen mucho ese corte. Porque ayuda, mi amor, increíblemente. Para mí ella estaba 10 de 10. Yo también considero que fue un muy buen look. Me gustó bastante. Y pues bueno, ¿qué te parece si pasamos con la siguiente, Sister? Y ella es Olivia Lutz. Ok, ¿qué te pareció? No, ella la recuerdo. Ok. Era como un vestido bien fino, ¿verdad? Ajá, sí. Sí, ya me acuerdo. Siete. Y Olivia Sister a mí me pareció... No, no, no. Increíble. De pie a pa, 10 de 10. Muy bien ejecutado. Cabello, rostro, silueta, vestuario. O sea, todo estaba increíble, sensacional. Lamentablemente lo único es que siento que no es como tan... Tan fuera de lo que hemos visto a lo largo de la competencia, ¿sabes? O sea, que le falta versatilidad. Total, totalmente. Que es lo que te había comentado dos capítulos atrás. Siento que ella ya está como muy enfrascada en su estilo. Que no está mal. No, claro. Pero es una competencia. Y aquí creo que ese tipo de retos es donde tienes carta abierta para salirte totalmente del molde y sorprender a tu público. Sorprender a la mamarrú, ¿sabes? Entonces siento que nos volvió a dar una versión de ella muy sofisticada, muy pulcra, muy limpia, muy prolija. Y bravo, muy bien. Por eso quedó con una muy buena calificación. Pero realmente no fue algo que me hiciera levantarme en mi asiento, hermana. ¿Tú qué opinas? No, nada. Yo lo que sí quiero decir es que sigo sorprendida con Olivia. Para tener poco tiempo, para tener poca carrera, creo que de verdad ha venido muy fuerte a esta competencia. Ella, de hecho, esta semana, para mí, hizo un trabajo espectacular. No solo en el runway, sino también en el reto. Creo que en el reto ella hizo muy bien. Lo que pasa es que el outfit que le pusieron, que literalmente, o sea, era una verga, la empobrecía tanto que quizás como que la olvidamos. Pero su personaje fuerte estuvo. Y en el runway, una vez más, muy perfecta, muy de detalles, unos pelos impecables, su maquillaje como siempre on point, y muy fina, muy pageant queen. Eso es un traje que yo definitivamente me pusiera para ir a una cena con el presidente, para ir a una entrega de premios Oscar. Ella se veía, mi amor, de verdad, mira, icónica. Espectacular, sinceramente. Seguimos. Sigo. Uy, hermana, agárrate. Y continuamos con Simón. Sister, si la semana pasada me tenía en lo alto, gritando, aplaudiéndole esa semana, sí, la verdad, me tapo los ojos, hermana. No me gustó para nada lo que nos presentó Simón, ni el cabello, ni este look. La verdad es que no estamos para ver este tipo de atuendos, hermana. Realmente que traía un short con tirantes, este abrigo. El abrigo la salvó un poquito. Porque decía un poco. Claro, pero quítale el abrigo, hermana. ¿Y qué nos estaba dando, sabes? Entonces, definitivamente sí, creo que Simón esta semana no me gustó para nada, sister. Para nada. ¿Tú qué opinas? ¿Tienes algo que agregarle a la Simón? Mira, quiero, porque resulta que ahora me ha dado por irme, al parecer, a retomar el reto. El reto fue un vómito, fue un asco. Yo no entiendo cómo ella la dejaron salir así. Yo creo que ni se maquilló. Las medias aquellas no tenían nada que ver con nada. No, ella fue un desastre. Yo dije... ¿El cabello? Desde el reto, yo dije, esta mujer hoy se va para ese bottom de cabeza. Y en el runway principal, era un outfit más. No había una referencia tan específica a nada, aunque ella en redes sociales lo ha vendido con una lata de spray de Got To Be Glue. Pero no sé, no le vi nada. Le vi una cosa ghetto, una cosa muy del hood, del neighborhood, de Black Power. Creo que por ahí ella a lo mejor intentó traerlo. Me dio mucha vibra de ese R&B, de ese hip-hop femenino que comenzó a surgir con fuerza en los 90. Una Lil' Kim, una Maya. Creo que por ahí quizás venía su historia, pero no. En general, esto definitivamente no fue su semana. Era un desastre total. En todos los aspectos. Ese atuendo, hermana, yo siento que te lo llevas, no sé, como al club con tus amigas a bailar, ¿sabes? Porque ni para hacer show, perdón, pero yo ni siquiera para hacer show lo usaría. O sea, realmente no me gustó en absoluto. Y además, como te digo, no grita. Bueno, el abrigo se queda, hermano. El abrigo sí se lo... El abrigo sí, pero... ¡Dámate a la estúpida! ¡Ja, ja, ja, ja! La mano negra. Esto es la mía, sister. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Continuamos con tu favorita, hermana. ¿Quién? Y ella es Uchica Queen, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! comienza tú no, no me hagas esto dale tú porque tú sabes que no puedo ay no hermana mira, realmente no sé qué pensar no sé qué pensar porque siento que, o sea, bravo porque creo que estuvo confeccionado a través de retazos tal vez pero realmente es una pieza que no tiene nada que ver con lo que ella nos presentó no sé, el día que hizo el reto de este, de las colas ¿me explico? que era algo muy bonito, muy su estilo pero esto que nos trajo en amarillos, la verdad es que no le hacía ni silueta no tenía nada o sea, realmente no me gustó en absoluto mira, yo ni siquiera voy a opinar solo voy a decir que probablemente esta es la cochinada más grande que yo he visto en la historia de RuPaul's Drag Race pero sí, algo que no mencioné cuando estábamos en el tema del el reto del musical y es que sí le quiero dar un aplauso y de pie a Yurika porque mi amor créeme que de verdad su personaje de Twitter probablemente ha sido uno de los más complejos era prácticamente un trabalengua y en cada toma más rápido y se le montaba encima la próxima más rápida y más rápida Time 2, Time 3, Time 10 y yo dije no, la van a volver loca y lo pudo sobrellevar ella navegó el mar a pesar de la tormenta entonces yo creo total de que eso sí se lo quiero felicitar de corazón porque me sorprendió mucho en el musical pero el Aufi no puedo no puedo te lo juro que no puedo porque no tengo nada agradable que decir entonces mejor me lo guardo pero bueno ni modo pues muy bien hermana creo que como dices tú en el musical le tocó un muy buen papel ¿sabes? en esta ocasión sí era un papel en el cual ella podía desempeñarse y desenvolverse con sus habilidades entonces bien por ello creo que definitivamente eso la ayudó bastante hermana pero bueno total de hecho su personaje de Twitter fue lo que le salvó a ella la cabeza totalmente en todo el episodio si no ahí estuviera hermana yo creo que se hubiera ido ¿sabes? no si ella llega a caer en el barón se va seguro que sí por eso es que yo creo que yo creo que ella no ha caído porque yo creo que ellos saben que si ella llega ahí para afuera bye preciosa total ¿con quién seguimos? ¿estás listo? sí hermana claro seguimos seguimos con Candy Candy que nos trajo una fantasía con mucho con mucho lana hermana mucha flor en el cabello muy inspirada en Beyoncé tú la viste sí bueno eso dijo ella que se inspiró en Beyoncé ahora si Beyoncé ve eso probablemente tú sabes le cierre la ventanilla del auto no lo dudo sister realmente a mí me gustó del cuello para arriba y sin las flores porque creo que se veía su rostro bonito todo se veía un rostro hermana entonces no te gustó nada hermana entonces no te gustó nada es muy filosa sister pero fíjate que me gustó su rostro su rostro creo que estaba bonito se veía un poco angelical esta nueva Candy hermana hija de la madre Teresa de Calcuta que ahora estamos conociendo todos que yo no sé en qué momento niña porque ya la tienen perfilada ya ya la tienen perfilada para esa final olvídate se ha vuelto la mejor la mejor amiga ahora Candy es vaya ahora Candy niña que te puedo decir perfecta Santa Candy no hermano eso de los que uno le pasaba el dedo en el ombliguito y le pedía cosas en México los hay si suele moverse aquí yo en mi casa tenía uno en mi casa había unos grandes unos medianos unos chiquitos la gente los hacía hasta alcancía para ahorrar dinero y entonces tú le pasabas la mano por la barriguita y tú sabes y le pedías cosas ay mi amor si yo creo que todavía yo tengo le voy a decir a mi mamá que me manda una foto del Buda ay si pero bueno sister tú qué opinas del look de Candy bueno hermana mira te lo juro que no 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 aquí te lo juro que yo me sentí identificada porque yo dije coño pero esta perra anda deambulando la pasarela con los mismos trapos con los que yo me maquillo cuando estoy en el cohen niña esas batecasas son las mismas que yo me pongo y yo dije ay Candy hermosana me robaste la idea de mi outfit a diario y entonces mira y no y te voy a decir no ya fuera de juego el amarillo es un color un poco cabrón que es un el amarillo es un color que necesita de una tela buena o de un buen diseño para verse caro porque como mismo te salva y te hace ver épica a sí mismo te puede hacer ver como la mugre más grande entonces yo no sé si fue la opción de tela o que ella quizás no le dio el volumen suficiente yo yo probablemente hubiera hecho más algo entre como que una seda con tul o algo así una mezcla loca pero era como era como 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 un estaba muy caído eso hermano estaba muy aplastado y entonces a mí lo que ya me acabó de matar fueron aquellos coches girasoles que yo dije no ahora sí a mí aquí me está dando maricón parecían los girasoles de las tiendas estas de las niñas que todo es así pequeñito para que las niñas diseñen y hagan cositas no no mi amor o me pones un girasol que valga la pena o no te pongas ni verga porque te lo juro que no 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 es que te lo juro a mí me dio un infarto terrible cuando yo pongo girasoles yo dije ay virgencita de la caridad del cobre por favor perdónala que ella no sabe perdónala perdónala madre que ella no sabe lo que está haciendo qué asco sigamos hermana continuamos con Elliot que a mí mira chapot muéstramela no me acuerdo de ella espérame no vas a quedar fría un repetir déjate la pongo espera y te la adelanto Simón critica candy ahí te va oh era como Tina pero estaba totalmente diferente totalmente distinto sí y qué es esos números como que las millas la placa es como la placa oya ya de hecho enséñame a Denali a ver que no la recuerdo perdón te acuerdas de ella sigue te acuerdas de Rosé o no sí quién venía ahora no de ella sigue Rosé a ver qué se puso Rosé se puso ay el de la máscara el de la máscara sí en la máscara ay sí y además yo creo que eso era naranja sí votaba en la en la línea hermana y mira ahí te va Denali ay Denali qué bonita pero estaba un poco básico obtenida ¿no? sí sí creo creo que creo que se veía basiquito sí la verdad que tenía varios detalles aunque lo confeccionó el mismo chavo la pieza de la cabeza está bonita pero pero no sé lo veo lo veo un poco básico Gabby me encantó qué perra que era era como un robot ¿no? pues estaba inspirada en estos muñecos hermana también de para hacer pruebas de choques oh ya ya ay qué perra qué divina diva 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 dueña de todo qué perra ok ya hermana ella fue la última ok dale entonces vamos con con Helio con Elliot muy bien siete lista y Elliot me ha encantado hermana para mí ha sido la mejor de esta pasarela a mi gusto ha sido el look que más me ha gustado lo he encontrado muy bonito muy limpio muy bien elaborado ahí la idea este se inspiraron del mismo molde tanto la Candy como la Elliot pero fíjate que me gustó muchísimo la versión de Elliot de latina hermano me equivoqué ¿verdad? pero no importa hermana esto lo repito lo repito no lo repitas hermana déjalo si nos quedó bueno muy bien no repite si quieres tranquila como tú gustes como tú gustes otra vez ay de aquí se van a reír los lecleros cuando me vean equivocarme concéntrate estúpida concéntrate un equivocarse ay espérate niña espérate niña porque tengo aquí uy Dios mío esta pestaña tortillera no me deja vivir hay genes si no hay forma que yo consiga mija un amarillo que valga la pena ¿por qué? mija yo no sé es como complicado ¿verdad? ninguna de mis paletas tiene un amarillo que valga la pena yo igual mamá se quedan se quedan transparentes transparentes se hace como como tiza como un polvo no hay un fucking amarillo allá afuera que valga la fucking pena ay que confirmo hermana perdón bueno un continuo un continuo un continuo 7 y pues me ha encantado Elliot with double T la verdad es que como pudimos ver una idea muy similar a la de Tina esta onda del taxi pero me ha encantado mucho más la versión de Elliot y sin embargo ha sido también el look que más me ha gustado de toda la pasarela y tú sabes que Elliot no ha sido como mi queen favorita en toda la competencia pero la verdad es que me ha gustado mucho verla como en este reto también no se dejó hermana no nos trajo el look sacado de la boutique nos mostró diseño lo que le queda ¿sabes? porque incluso utilizó el pantalón cosa que no soy muy fan de los pantalones pero le queda ¿sabes? siento que a ella le queda le favorece se le ve muy bien el cabello corto espectacular creo que de pi a pa me encantó ¿tú qué opinas? no a mí me gustó mucho también es una de las pocas veces que en la historia del show cuando dos competidoras o más porque tuvimos los casos por ejemplo de los kimonos pero tú sabes es como que la primera vez en la historia del show que a pesar de que haya gente coincidiendo en el runway yo creo que es la primera vez de que no me molesta porque no tenía nada que ver uno con el otro era totalmente distinto cada cual a su estilo propuestas totalmente diferentes yo creo que de verdad Elio esto probablemente sea lo mejor que yo le he visto me gustó incluso más que el look que tuvo de cuando las piedras que ese para ella también fue muy bueno y de verdad que sí estoy feliz porque está mostrando crecimiento porque de verdad que hermana ella era una cosa que vivía semana tras semana con las cositas compradas en H&M que se ha hecho tan polémico y yo creo que sí feliz estoy de que finalmente le estoy viendo propuestas finalmente estoy viendo cosas creadas para ella o por ella total y muy bien porque no es el hecho de que te lo hicieron o lo hiciste sino que luzca y mi amor ella se veía épica espectacular espectacular y solo reforzando lo que tú dices en pantalones cosa que es complicado y mi amor ella ella era una ella era un pescado caminante ella era una vagina en ruedas en una carriola tú sabes con un par de patines mamá era una mujer divina 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 espectacular hermana y continuamos con Rosé que nos sirvió ahora inspiración en la máscara tú llegaste a ver esa película hermana de GK ay hermana de mis películas favoritas te lo juro que oh my god yo era pequeñita pero la recuerdo la recuerdo muy bien yo también éramos éramos unas plebes hermana apenas de mamila y biberón bueno ya yo ya yo no estaba de biberón ya yo estaba ya mudando los dientes de los de leche para los verdaderos pero bueno la recordamos la recordamos para las nuevas generaciones y además para la época que la máscara se hizo Hollywood estaba todavía de hecho muy atrasado en todo esto de tú sabes de los efectos y de la tecnología y yo creo que fue una película que partió el mar hermana hizo un antes y un después con las cosas que propuso y vaya épica la película es una película de mucho review de hermana mucha revelación es un culto la película totalmente y quien no la ha visto pues que vayan a verla hermana total pero fíjate que me ha gustado mucho el atuendo de Elliot perdón hermana me ha gustado mucho el atuendo de Rosé creo que estuvo muy divertido muy ad hoc obviamente te daba la máscara al instante obviamente me gustó mucho realmente esa onda de pacucho no si la verdad me gustó me gustó bastante no fue mi favorito pero si me gustó mucho tú que opinas a mí no me gustó nada yo creo yo creo que cuando tú vas a querer rendir un tributo a Jim Carrey en la máscara o trata de utilizar como especies prótesis para ver esa exageración como en el caso de él en la película o quédate con tu cara normalucha pero por lo menos hazme estos típicos movimientos de ojo o de boca o hazme una mueca que me emule a Jim pero ella era ella era Rosé con la cara pintada de verde so para mí yo necesariamente no vi la máscara pudo haber sido la bruja del mago de Oz pudo haber sido un otro pudo haber sido Alexis Michelle en la temporada 9 pudo ser Hulk es como que no necesariamente me dio la máscara lo supe porque ella lo dijo en su descripción de la pasarela pero de todas formas el outfit no lo vi particularmente enriquecido especial único es como que era algo tan meh lo que obviamente como estaba en un color que es de por sí llamativo eso lo enriquece pero si tú pones eso en un negro o en un blanco o en una mezcla de colores es cuando te das cuentas de lo básico que es lo que pasa que era un Bill Blazer era ahí no había nada ahí no había nada y encima de eso a lo mejor yo estoy daltónica pero para mí no era ni siquiera amarillo yo esa verga la veía fucking naranja se lo dijeron sí se lo dijeron que venía muy naranja yo la vi naranja mamá fíjate que recordando lo que es la la máscara y como tú lo mencionas ahorita creo que entonces sí le hizo falta tal vez en la composición del maquillaje sabes tal vez como dices tú tal vez no prótesis pero sí tal vez trabajar más esos pómulos porque Jim Carrey era completamente pues una una cara muy marcada sabes unos rasgos muy marcados y el outfit como dices tú tal vez no era pues no era la gran cosa o sea no era algo del otro mundo pero creo que se la doy por buena el hecho de adaptar lo que usaba Jim Carrey que era este blazer muy pachuco pues a una onda más femenina pero sabemos que no era nada hermana tampoco era el gran look total cumplió ajá cumplió bien por cumplir ¿quién sigue hermana? Denali Denali ¿lista? sí siete y continuamos con Denali la princesa pitón hermana que el pitón ¿cómo te quedaste? ¿qué es el pitón? ¿el pitón? pues esta víbora hermana ella tenía un pitón pues estaba inspirada en un pitón ella era el pitón pues así es ay mira me desayuno contigo sentémonos hasta a gusto hermana por eso es que era amarillo y tenía como unas manchas blancas ¿sabes? qué estúpida soy ahora es que caigo pues mira hermana sinceramente yo sé que Denali es muy querida y es muy amada y a lo mejor me van a dejar las greñas pero realmente no me gustó hermana a pesar de que fue un atuendo confeccionado por el mismo chico de verdad no sí ¿cómo lo sabes? porque yo me metí al perfil de Instagram de Aponte y lo vi subió un video un stalkear un stalkear no te lo puedo creer que Joshua haya eso hecho yo no puedo creer que Joshua haya hecho eso te lo juro pero que sabes que hermana incluso yo vi que él pintó la tela con así a mano con aerógrafo trabajó la bota todo o sea es un trabajo muy detallado ¿sabes? pero también entiendo que hay telas hay materiales que no que la cámara no alcanza a hacerlos lucir tal cual como son en vivo ¿sabes? siento que este fue el caso que le sucedió a ella porque yo la vi directa para el Joagulín la vi con ese casco de serpientes que hemos visto ya muchas veces se ha explotado una onda medusa totalmente se ha visto muchísimo mira las cosas de medusa las cosas de serpiente las cosas estas asiáticas tú sabes las que son como Halo sí eso también ya se le ha dado o sea un cuero enorme muy visto cojón improvisen pinga sí algo diferente o sea realmente creo que pues a lo mejor estaba muy bien hecho ya en persona viendo el atuendo en persona pero pero no sister creo que no me no me gustó no me gustó no me gustó y también esta no sé si te diste cuenta que el tocado tenía como una abertura en la cabeza a la mitad que también me me hacía un poco de ruido porque pues se ve abajo la peluquita que traía como que yo me di cuenta pero por la parte de atrás no sí por acá por la nuca como que dije ay no 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 me gustó fíjate no yo totalmente de acuerdo contigo al punto que no tengo mucho que aportar y mira sí me chocó un poquitico tú sabes qué es lo que pasa quizás fue que parecía un body suit que parecía un cacto y a lo mejor por eso es como que nos alejó de que nos resultara llamativo yo creo que de ahí viene tú sabes como que esa pequeña asqueada nuestra con el look porque al final del día sí caro bien trabajado la pobre me imagino que Joshua le tiene que haber clavado mi madre el puño directo hasta lo último pero 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 sí elevado o no era un jumper un payasito como le dicen en México y entonces sí sí a mí tampoco me gustó hermana totalmente contigo en esa sí seguimos seguimos con Gatmic que a mí me ha gustado mucho 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 quien quien le hace las cosas a ella no las no las has perseguido para saber no ya le encargué tres no no es que a ella no la ha estorqueado tanto como para es que a veces no lo pone completo o sea a veces pone cosas pero no pone no pone lo de los outfits pero lo que sí la veo trabajando como que mucho con la misma tela quizás sea el mismo diseñador por eso me gusta tanto yo creo porque esta era creo que la misma tela que haya estado utilizando bastante recurrente en el show por eso creo que es muy yo su estilito así de estos materiales ¿sabes? y me gustó mucho me gustó mucho lo único que por ponerte el dedo así y decir ¿sabes qué? siento que ese material que utilizó como para el cabello que es como de manualidades que aquí lo venden tú sabes que no me molestó a mí como que dije ay ¿sí te gustó? que era como una especie de cinta negra transparente ajá ay a mí no me molestó fíjate yo lo vi como incluso algo así diferente pues yo dije me hubiera gustado ver la pelona dije tal vez pelona me hubiera gustado pero pero no se veía muy bien la verdad es que me gustó mucho su look sigue siendo mi favorito el de el de Rosé el de el de esta chica Elliot sigue siendo mi favorito pero 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 sí me gustó mucho Gagmit Gagmit y Elliot mis dos favoritas de el runway bueno para mí de hecho Gagmit fue mi favorita del runway ay súper hermana porque estuvo estuvo muy bueno y además Dios mío yo me quedo tan sorprendida con su maquillaje porque siempre nos da una cara nueva y tú sabes que es lo más como que incluso risible de que al final del día es casi todo construido a base de puros negros pero los lo utiliza en formas tan diversas que es como que nos olvidamos de que se ha pasado toda la temporada en el mismo color entiende lo que te quiero decir y es que ella oh Dios mío esa mujer es la reina del negro porque yo nunca había visto una persona abusar tanto de un mismo color de maquillaje pero aún así ser tan versátil que no nos demos cuenta es como un truco como un truco mental que no nos deja ver de que al final del día es todo a golpe de negro y es no sé es quizás de como lo varía de como lo difumina o en las vías en las que lo emplea con estos nuevos shapes con esta nueva forma ay yo no sé yo creo amiga me tiene loca me tiene loca maravillada la verdad es que así como la hemos visto hermana ya sabemos que es maquillista profesional y sin duda tiene una muy buena técnica de trabajo hermana porque tú sabes que la técnica es la técnica en lo que busques y sin técnica no hay técnica porque la técnica es la técnica se sabe se sabe hermana sin técnica no hay nada y la mujer mi hermana deja yo mira le he dado el zoom de stalker y yo no sé si está muy editada pero se le ven muy bien los trazos súper definidos profundidad difuminación perfecta o sea a mí me gusta bastante mucho 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 sí no ella sí se veía épica esta semana y todo la silueta lo bonita la forma como lo alargada como lo vendió sí fabulosa no puedo no puedo no puedo fíjate hermana que ahorita me preocupa algo estamos en el capítulo 8 y aún con 9 reinas y aún no te puedo decir fulana mangana y perengana las veo en la final o sea aún no tengo como que mi favorita o a quien apostarle todo así de 25 puntos pero creo que muchas personas nos está pasando lo mismo tú estás media mareada con eso también no yo lo vengo diciendo hace semanas yo todavía yo no tengo un gallo me caen bien muchas pero un pecho gallo no tengo aún no tengo aún pero sí siento como que ya tengo una idea de quiénes van a llegar por ver en la forma en la que van manejando el show y lo dije abiertamente en un live yo sé que a Candy nos las van a meter a huevo a Gatme también la van a llevar porque aparte de que es buena también está haciendo algo nunca antes visto en el programa y es el primer female to male transgender que hay en el show pero ya de ahí para allá no sé bueno Simón que RuPaul la tiene coño dándole ahí desde la teta prendía toda la hora pero ya una cuarta o una quinta finalista ya si no sé bueno no sé es que Olivia quizás porque a pesar de joven ha sido muy perra pero no sé pero así segura segura yo creo que yo pongo las manos así a picar de que va a llegar Gabby que va a llegar que va a llegar Candy y que va a llegar Simón porque es que ya acojone el show nos los viene ya casi que poniendo ahí en la cara que eso es lo que va a pasar que va a ser el desenlace de este año ay no lo dudes hermana yo hasta ahorita creo que Gatmix si llega seguro que ella si llega a la final si lo más probable oye yo lo yo lo no ya acabamos oh ya ya se acabó oh ya ya yo por la que lo siento hermana es por Denali sabes siento que se esfuerza por sobresalir y la tienen mira olvidada hermana la tienen olvidada bien olvidada bien empolvada hermana la muñeca vieja mira aquí cada cada quien es bueno tú sabes en lo que conoce y pero 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 es que yo ay Dios mío yo no supero estas cosas tan espectaculares que Denali hace con con sus patines en las pistas de hielo es increíble hermana eso es algo que no todo el mundo puede y a mí me gustaría de corazón que cuando ella salga ella pueda convertirse en parte de este grupo selecto de las icónicas que han de verdad logrado todo en la vida que tú sabes que es un grupo muy pequeño porque es que yo la siento tan perra que yo creo que Denali no importa lo que pase ella merece triunfar porque es muy talentosa parece que media problemática porque ya vi por ahí que estaba en el circo del sol y la botaron por borracha delincuenta pero mamá aquí todas tenemos algo escondido debajo de la alfombra mi amor ay no pero yo yo quiero que Denali triunfa en la vida porque es que lo que ella hace como en el caso tuyo que yo te lo vivo diciendo ustedes tienen cosas que no todos tenemos entonces me da coraje de que tengan ese fucking extravalor agregado y a veces es como que no lo puedan explotar y solo sencillamente por la visión que quiere dar el mundo porque fuera para que los editores pudieran estar ayudando un poco más a Denali totalmente de acuerdo pero el mismo show la está apagando entiende bien bien la están apagando la están apagando el punto que ya se está quedando pasando sin penas ni gloria así es o sea realmente creo que está bien olvidada sabes y entre ella solamente muestran sus deseos por porque la vean porque esta vez quiero triunfar pero justamente le pasan sus caras sus actitudes cuando pues ve que que ni para allá ni para acá ni siquiera resalta en las menos ni en las más simplemente se va me plana por las de en medio plana fome sin nada totalmente de acuerdo que triste hermana pero pues lamentablemente personas como ella o personas te digo como yo porque yo también lo siento muchas veces siento que pues ni modo no nos queda más que llegar al punto de encontrarnos con un público que de veras aprecie lo que hacemos y seguir picando piedras sabes claro yo conozco mi gente conozco lo que le gusta bueno a ti en tu programa honestamente no te llevó mal la edición la edición fue lo que fue pero bueno hermana a ti a ti a ti más bien vino de las que estaban supuestas a como que a darte ese apoyo tú sabes colaborar tener como que esa cofradía esa amistad y porque al final del día son ellas las que te hicieron a ti la vida un yogur no fue un programa no fue una producción no fue la vieja rompe piedra o sea a ti literal quienes te han estado queriendo tumbar y desaparecerte son tus propias compañeras y probablemente por la pienso yo quiero yo pensar la envidia que puedan tenerte porque no es que tú les has hecho otra cosa no para nada como para que estén con tanta cizaña hacia ti entiendes pero el karma está ahí hermana y no te preocupes que aquí se sabe se sabe y ochun y changó lo saben hermana y pues nada amén uno para adelante hermana porque sabes que hermana ya me llegó la visa ya te llegó ay hermana que rico llegó ayer tú me contaste que ya venía y que ya ay cuánto me alegro mi amor me dijeron seis semanas y llegó en tres sí está súper bien y de hecho funciona eso o sea te la dan y es porque como que por años la mía dura diez años ay qué rico hermana hasta el dos mil treinta y uno qué perra así es uy hermana vente vente ay hermana yo tengo unas ganas de ir a Disney a Universal Studios que hace años que no voy deberás venir y nos vamos para los parques yo te invito yo jalo yo jalo hermana ay hermana voy a empezar a ver voy a empezar a ver vuelos y en una oportunidad me lanzo contigo hermana sí hermana sácate un vuelito y vente para acá y nos vamos dos o tres días para Disney va ya está estamos manejando es rápido son como cuatro o cinco horas yo manejo si yo siempre manejo para allá arriba ya está hermana trato hecho claro hermana te lo juro vente 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 porfa y trae dos o tres outfit y nos hace unos showsitos por acá yo todos los consigo unas fotitos y todos nos hacemos tú y yo ya está hermana entonces bueno vamos para los resultados resultados finales ganó Rosé finalmente de semanas y semanas y semanas llorando por las paredes por un reto al final se lo ponen y creo que probablemente en la semana que menos lo merecía porque porque no quiero ser una cingada Rosé hizo muy buen trabajo en el musical pero yurica también hizo muy buen trabajo en el musical olivia hizo muy buen trabajo en el musical tina yo sigo diciendo que también hizo muy buen trabajo en el musical entonces no es que Rosé brilló no quieran verla ahora como la heroína porque no mi amor ella estuvo bien pero tampoco fue la gran cosa y en el runway para mí de hecho fue una de las peores yo no entiendo cómo esta vieja ceniz loca yo creo que es que a ella la tienen por un interlocutor mandándole el reporte de cuántas piedras fraquearon en el día en el campo de Wyoming y ella se concentra tanto en eso que no presta atención a lo que está haciendo ahí en las grabaciones porque otras veces Rosé sí puede que haya quedado robada pero esta semana le regalaron el win mamá yo considero hermana evaluando contigo siento que tanto ella y ni modo si me pongo con palabras hermana creo que Olivia tanto Rosé estuvieron como a un nivel muy bueno o sea en el musical pero en la pasarela se la llevaba Olivia ¿sabes? simplemente ahí estamos de acuerdo pero no puede ganar Olivia después de la mierda que la mamá Ru la triunfó la semana pasada entonces no se lo iba a dar nuevamente ¿sabes? es como que Olivia no debió haber ganado la semana pasada y debió haber ganado esta confirmo confirmo estoy de acuerdo pero bueno debe haber dicho bueno ya se lo damos a esta mami mami que canta y que es la más del teatro pues que gane la granija y ya órale pero pero bueno tenemos en el en las últimas en el bottom a la muy más candy y a su hija predilecta simón hermana que ahí sí yo dije no lo puedo creer y algo que yo no supero vuelvo y repito el hecho de que Tina fuera un safe pero del del bottom del low como Tina cayó ahí con lo espectacular que estuvo su runway y de verdad yo quiero que alguien me convenza porque por ahí me dijeron no es que no hacía lip sync dejó de cantar un trozo pero yo acabo de ver dos veces el musical y yo no veo a ella olvidando su su letra o es que ahora yo también ya estoy ciega después de vieja y pendeja entonces no sé yo no entiendo la verdad como ella fue a dar tan abajo pero bueno ni modo siento que de ahí se agarraron hermana siento que de ahí se agarraron ahora Simón y Candy eran a lo seguro yo creo que esto ha sido uno de los mejores bottom yo creo que no hay una persona en este mundo porque tú sabes que casi siempre en los bottom la gente está en desacuerdo nadie mamá yo creo que universalmente todos estamos de acuerdo que eran eran Candy contra Simón mamá o sea no había de otra sí o sí sí o sí ahora dónde viene el empingue que yo me tuve que parar y me tuve que ir hermana qué canción también qué deliberación qué entrega qué qué poca pasión de ellas dos y por qué verga las dejan a las dos yo no sabía que Candy se había quedado porque yo sentía que Candy merecía quedarse y como yo vi que dejaron a Simón automáticamente yo me paré y me fui no lo acabas de ver yo me fui me fui a comprar cerveza y cigarro y regresé como qué sé yo probablemente a la media hora y lo estaba transmitiendo yo lo dejé porque yo sé que a la transmisión no le iba a pasar nada claro pero pero no pude y cuando regreso la gente me dice maricón nos dejaron a los dos y ahí es cuando yo ahí sí ya acabé de morir morí doble morí doble es como que morí resucité y me volvieron a matar porque si no entendí que dejaran a Simón hasta donde yo lo había visto y Candy se fue mucho menos entendí apoyé de que también después llamaron para atrás Candy y también la dejaron esto no era un lip sync esto no era una canción ellas no dieron lo suficiente como para que hubiera un double shantay y aquí es donde viene mi teoría de que es que a huevo las putas no las van a meter hasta lo último porque no o si hubiera ido Candy aunque a mí me doliera porque yo siento de que ella puede dar más que Simón o si hubiera ido Simón pero marica un double shantay hoy con esta canción en este capítulo no mira yo te voy a decir algo yo mira no es por nada pero lo pensé cuando dijeron que eran ellas dos y yo dije no las va a sacar ¿por qué? por como venimos viendo que se refiere a ellas la señora rompe piedras ¿no? que las ama las adora a las dos entonces no se iba a querer deshacer de ninguna además siendo honestos si se va Candy ¿qué pasa con el drama? ¿qué pasa con el saborcito? se acaba se acaba entonces obviamente por eso le dijo no estoy preparada para que te vayas ¿sabes? le faltó otra línea porque se me acaba el show se me cae el evento ¿sabes? se va se va el rating hasta ahí se quedó no se va se va hermano entonces obviamente no la iba a dejar ir y Simón pues menos porque se ve en ella reflejada ¿no? entonces ¿cómo dices tú? la canción muy plana y bien por Candy que ahí obtenida en el piso pasándole a ella misma ahí dándole a Simón yo yo puedo pero pues no en fin eso sí a ver eso sí ella le ganó a Simón estoy de acuerdo ella le ganó a Simón ella le ganó a Simón totalmente y creo que por eso también fue que yo me paré y me fui porque yo dije pinga Candy ganó yo creo que de hecho ahora que me acuerdo creo que por eso fue que yo me paré y me fui porque yo dije cojones Candy ganó Candy se comió a Simón y cuando yo vi que incluso la Candy Simón te quedas mamá no mira dice así recogí me fui me fui ya no puedo con esto total totalmente hermana porque a pesar de las diferencias que tienen ellas y que ninguna es la máxima bailarina del Bolshoi creo que le aplaudo a la a la mendiga de la Candy hermana que que pinga eres tira sus patadas se levanta el vestidito y le echan muchas ganas ¿sabes? la 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 se queda la la Candy estudia maricones para que cojan la referencia ¿sabes? ay me veo pero dije bueno o sea bueno en fin se queda Candy bravo porque se quede Candy solo por eso dije bien que se quede la Candy si tenía que pasar esto está bien es irónico como este episodio a pesar de lo malo cochino y feo que estuvo yo creo que ha sido de los más virales y de los más trending porque mamá las redes andaban locas yo creo que eran número uno en tendencia en Twitter y todavía hoy la gente anda por ahí sacándose las greñas es increíble es increíble como cinco minutos de un de un derrumbe total que fue el programa entero te puede levantar así y salvarte todo ¿verdad? son unos expertos hermana en redes sociales expertos es la magia de la telerealidad mi vida porque esto no deja de ser un reality show un fucking reality show caballero por favor bájenle dos rayitas no se ataquen es un fucking show sabes así de que bueno hermana mima y ni modo hemos llegado al final de este episodio hermana sin más pues felices de estar aquí con la gente feliz de verte compartir una vez más disfrutar de este domingo que no es el mismo sin ti y pues nada hermana felices de que venga también sí porque que todos sepan que grabamos los domingos se sabe esto no se graba esto se graba los domingos y sale los domingos mi amor nadie como tú hermana ¿cómo? no sé porque créeme que hago magia porque mamá mamá no es fácil cortar porque esta bicha y yo somos par de cotorronas se sabe hermana hablamos demasiado que de hecho los miembros del canal pueden verlo íntegramente que yo creo que eso no lo habíamos explicado en vivo los miembros del canal pero es el momento los miembros del canal lo ven íntegro todo de la A a la Z cada segundo cada fotograma sin corte los miembros del canal lo tienen y bueno entonces ya sí vamos a despedirnos porque ahora tengo que volverme loca editando como una perra editando para que no salga el tiempo pero bueno nada te amo mi hermana como siempre te digo ay hermana corazón se va hasta Guadalajara estoy enamoradísima de tu ciudad me he puesto a buscar en YouTube videos es muy linda ay Génesis que cosa más bella Dios mío y no sabes la comida la comida hermana espérate ay esas vistas aéreas que ponían no mamá yo me quedé impactada uff niña cuánto desarrollo y no sabes dónde vivo yo también una vista muy bonita espérate a que vengas espérate a que vengas la chica del VIP la chica la chica de la zona exclusiva del condo con del condo con seguridad en la entrada ay si soy hermana hermana no muy épica Guadalajara oh my god ahora sí estoy y que el bueblo me hace así y los hombres hermana sí hermana ay hermana no me provoques marica que llamo ahora mismo para sacar el bueblo primero ahora mira que te iba a decir nada entonces ya saben caballeros síganos apóyennos denos mucho amor por favor que somos dos vetadas de la vida se sabe ay no mentira óyeme no nada señores recuerden punto ponte ay pinga señores nada recuerden ponte punto pela la tienda de mi hermana genesis busquen ahí esa cuenta de instagram compren sus lindas pelucas sus lindas pestañas envío a toda la nación mexicana así que por favor no solo van a comprarse sus peluquitas que sé que muchos quieren tener peluquitas y pestañitas sino que van a estar ayudando a una emprendedora de nuestra comunidad a una hermana a una persona que de corazón se desmarra trabajando mañana tarde y noche así que para dárselo a Aliexpress para dárselo a Alibaba para dárselo a todos estos sitios de chinos estafadores mi amor apoyen a sus pequeños negocios locales y más si son miembros de nuestra comunidad así que ya saben ponte punto vayan para allá yo quiero que genesis me diga oye vendí cinco hoy de hecho ya mi stock ha bajado mucho hermana porque peluca que te publico peluca que se va ahorita ya mi stock va casi a cero bueno y ya entonces ahora sí nos vamos y nada nos vemos la semana que viene así es hermana una Mars una Mars un Querer un Entregars a la papaye a la papaye sabes que sí hermana ay hermana nos vemos te amo te amo I love you sister ay Dios mío qué manera de gozar no puedo no puedo no puedo